Nos da mucho orgullo a quienes formamos parte del Banco del Bienestar participar en este esfuerzo de transformación de México, de la transformación que el presidente López Obrador está impulsando para traer una mayor justicia social a este país. Muchas gracias por darnos la oportunidad, presidente, de cumplir el pueblo de México. Con cada instalación entregada se va ampliando la cobertura territorial de esta institución bancaria, tanto en ciudades como en localidades alejadas, localidades rurales, con la finalidad de acercar los servicios bancarios a la población de todo México. Chiapas es la población que menos posibilidades tenía el pueblo para poder obtener el beneficio del ahorro y también de la posibilidad de crédito para trabajar. Hoy vemos que estamos avanzando y eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. Y cada vez en Chiapas la gente vive con mayor calidad gracias a sus iniciativas, presidente. Me da mucho gusto estar aquí en Bochil, poder constatar que se está apoyando a 14 mil 739 beneficiarios de los distintos programas. ¿Y cuántas viviendas tiene Bochil? De acuerdo al censo, 8 mil 407. Quiere decir que casi en todas las viviendas de Bochil llega un apoyo. Y lo mismo en el caso de Chiapas. Todo el Estado tiene 1 millón 351 mil 23 viviendas. Y los beneficiarios de los programas de bienestar, 1 millón 744 mil. Gobierno de Chiapas.